Este vídeo forma parte de Catwin School, la plataforma número uno de cursos Apple. Suscríbete a este canal de YouTube para no perderte más cursos como estos y obtén acceso de forma ilimitada a todos los cursos al hacerte con un nuevo dispositivo Apple en Catwin. Si acabas de desprecentar tu iPhone, este es el momento para empezar a dar los primeros pasos y conocer todo lo que te ofrece y, por supuesto, configurarlo desde cero para que cuando acabes el curso ya exprimas tu iPhone y seas un experto. Conoceremos la seguridad, la privacidad, Face ID, el centro de control, el centro de notificaciones, nuestra cámara de fotos y todo lo que hace falta para que le saquemos todo el partido a nuestro nuevo iPhone. Así que vente conmigo y vamos a dar los primeros pasos. Saludos y bienvenidos a un nuevo curso de Catwin School. Soy J.L. García y te doy la bienvenida a estos primeros pasos con tu iPhone. Un iPhone que, por supuesto, ya habrás desprecentado, que ya tienes muchísimas ganas de sacarle todo el partido y, cómo no, aquí en este curso vamos a hacer un recorrido, vamos a sacarle todo el partido a nuestro iPhone, a todo lo que vamos a encontrarnos y, sobre todo, configurar y, como dice el curso, dar los primeros pasos para comprender un poquito mejor si acabas de llegar al mundo de los iPhone. La verdad es que es una herramienta muy útil. Todos nos viene a la cabeza que un iPhone siempre hace muy buenas fotos, es una herramienta muy potente, muy rápida, para trabajar, incluso para el ocio, para todo lo que nosotros deseemos, aquí tenemos nuestro iPhone. Pero todo esto va mucho más allá. También es un estilo de vida que vamos a poder adaptar perfectamente a todas nuestras necesidades. Tenemos muchísima productividad que ofrecer con nuestro iPhone y eso vamos a verlo simplemente con pasar de un lado a otro, con muchísimas aplicaciones que ya simplemente, sin tener que descargar ninguna otra, ya vienen instaladas de forma nativa. Así que vamos a comenzar y vamos a hacerlo por esta pantalla de inicio que estamos viendo. Este es nuestro iPhone 14, que además tiene esta isla dinámica que nos ayuda muchísimo a tener información dentro de lo que podríamos llamar el notch y que al final en el curso todo lo que vamos a ver, prácticamente todo va alrededor de lo que vamos a llamar los ajustes. Ajustes sencillos, intuitivos, fáciles de entender. Por eso hay cosas que a lo mejor en este curso no necesitamos extendernos demasiado, como por ejemplo sería ver lo que serían los ajustes de Wi-Fi, de Bluetooth y de otras conexiones que las tenemos bastante interiorizadas y que todas, por supuesto, están dentro de ajustes. Y nos vamos a ir hasta Wi-Fi, Bluetooth, datos móviles y puntos de acceso personal. Bueno, en definitiva, esta zona de comunicaciones, todos conocemos como conectarnos a una Wi-Fi, simplemente sería conectarnos e introducir la contraseña. Bluetooth es lo mismo, tenemos que estar en el campo cercano de nuestro iPhone y los periféricos accesorios que queramos conectar de cualquier tipo, que evidentemente sea compatible con Bluetooth. Bluetooth, datos móviles, que es donde nuestro operador, bueno, pues en nuestra tarjeta, tanto SIM como eSIM, pues nos proporciona para poder darle datos a nuestro iPhone y, por supuesto, poder hacer llamadas. Y desde el punto de acceso personal, que es lo que viene siendo el hotspot, o el Tethering, como se llamaba anteriormente. Al final, lo que hacemos con esto es, como estamos viendo, generar una clave que nosotros podemos editar y también permitir conectarse a otras personas. Bueno, una vez que activamos esta opción, lo que estamos haciendo es emitir una señal para que, digamos, que a modo de router, nuestro iPhone puedan conectarse a otros dispositivos. Por ejemplo, si yo tengo aquí un iPad o tengo cualquier otro móvil, no tiene por qué ser de la gama Apple, sino también podemos darle esa máxima compatibilidad y también podemos que se conecten otros dispositivos que no sean de la marca Apple. Bueno, pues si nosotros queremos conectar cualquier otro tipo de dispositivo como punto de acceso, pues seríamos nosotros los que estaríamos dando nuestra, vamos a decir, Wi-Fi, entre comillas, porque realmente lo que estamos haciendo es utilizar los datos de nuestra tarifa. No podemos conectarnos a una Wi-Fi y nosotros acceder de repetidor a otros aparatos, sino que nosotros estamos utilizando nuestro sistema 4G o 5G para darle datos a otros dispositivos que estén conectados. De momento, vamos a cerrarlo. Y así es como funcionaría este primer bloque de comunicaciones. En este curso tenemos muchísimas opciones que vamos a ir viendo durante estos vídeos, pero en esta introducción quería darte ya algunas pinceladas de lo que vamos a encontrarnos, como por ejemplo lo que sería el Face ID. ¿Qué es el Face ID? Bueno, como me imagino ya sabrás, es la seguridad biométrica. Cuando iniciamos por primera vez nuestro iPhone, bueno, pues tenemos una serie de reglas que ir rellenando, vamos a decir, vamos a decir campos para ir dando información a nuestro iPhone, como nuestro Apple ID, cosa indispensable, porque nuestro Apple ID es nuestro identificador. Es totalmente gratuito y simplemente tenemos que registrarnos en Apple, generamos nuestro Apple ID y a partir de ese momento ya podemos empezar a descargar aplicaciones desde la App Store, que también es una cosa muy importante para aquellos que vengan de otras plataformas o de otros sistemas operativos. Nuestra App Store es la que nos permite utilizar todas las aplicaciones y descargarlas. Bueno, pues con nuestro Apple ID podemos hacer uso de todos los servicios que conciernen a los dispositivos Apple y a los servicios que nos ofrece Apple. En este caso, como decía, nuestra Apple Store es la que tiene todas las aplicaciones de cualquier categoría y nosotros con nuestro Apple ID descargamos esas aplicaciones. Y ya que te estaba hablando de esas aplicaciones nativas que cuando nosotros arrancamos nuestro iPhone, nuestro iPhone de hecho se ve así. Así es cuando nosotros iniciamos por primera vez nuestro iPhone, si aún no lo has hecho, esta es la pantalla de inicio y tenemos que ir siguiendo todos los pasos uno a uno hasta que lleguemos al final del recorrido de nuestro, digamos, ese tour guiado con algunas preguntas que nos va haciendo el sistema, poniendo nuestro Apple ID, nuestra contraseña, verificación de doble factor, si en el caso de que ya hemos tenido ya otro iPhone o tenemos otro dispositivo que también tenemos ya con otro tipo de seguridad, bueno, pues también nos puede pedir un código de activación, si es la primera vez, evidentemente los pasos son distintos, cambiaría en este caso, cambiaría ese tipo de activación del Apple ID y después del Apple ID, bueno, pues prácticamente ya estaríamos muy cerca de llegar a iniciar nuestro iPhone por primera vez. Y así es como se vería, así es como tendríamos nuestra primera pantalla donde tenemos estas páginas. Si nosotros deslizamos de derecha a izquierda, vamos viendo que además tenemos aquí arriba unos widgets, todo esto lo iré explicando durante el curso, si nosotros seguimos deslizando, nos vamos a la biblioteca de aplicaciones donde tenemos todas las aplicaciones que no estén, por ejemplo, en la pantalla, en nuestra pantalla de inicio, no quiere decir que no estén dentro del sistema, nosotros podemos eliminar una aplicación de la pantalla de inicio, pero siempre estará en la biblioteca de aplicaciones, siempre y cuando no desinstalemos la aplicación, nosotros tenemos dos opciones, o desinstalamos la aplicación o borramos solamente de la pantalla de inicio, pero bueno, todos estos pasos los iremos dando poco a poco. Lo que también quería contarte antes de acabar este primer vídeo, en esta introducción, son las aplicaciones tan interesantes, nativas, que ya vienen por defecto, vamos a decir, de fábrica, cuando instalamos nuestro iPhone y tenemos las aplicaciones que estamos viendo aquí, pues el tiempo, bolsa, las podemos borrar, podemos eliminar la aplicación, como decía, o podemos borrar simplemente lo que sería el icono de nuestra pantalla de inicio. Si nosotros, por ejemplo, pues nos vamos a cualquiera de ellas, aplicaciones de productividad muy interesantes, como pueda ser, pues notas de voz, calculadora, la aplicación medidas y otra serie de aplicaciones como el traductor, la aplicación de archivos, atajos, casa, son aplicaciones que ya vienen instaladas dentro de nuestro iPhone cuando lo iniciamos por primera vez y que está muy bien porque aquellas que no vayamos a utilizar, porque sabemos que no vamos a dar ningún uso, pues las podemos borrar del sistema. Hoy, si en algún momento queremos volver a descargarlas, es tan sencillo como volver al App Store, poner, incluso podemos hacerlo así, desde el mismo buscador, podemos poner la aplicación que nosotros deseemos, no hace falta ni entrar al App Store y ya desde ahí nos descargaríamos la aplicación de nuevo. En fin, en cualquier caso, toda esta información que te estoy dando, la vamos a ir desarrollando y segmentando en los siguientes vídeos. De hecho, el siguiente vídeo es el que está dedicado al centro de control. El centro de control lo deslizamos desde arriba hacia abajo y aquí nos aparecería nuestro interesante centro de control, porque es que ahí tenemos prácticamente todo en un vistazo, así que lo vemos. El centro de control es sencillamente maravilloso, porque con un solo toque deslizamos de arriba hacia abajo desde la parte superior derecha. Aquí está nuestro centro de control y como vemos tenemos en un simple vistazo información y sobre todo poder lanzar aplicaciones o poder lanzar opciones sin necesidad de tener que estar buscando la aplicación, de tener que estar entrando en ajustes y bueno, un poco tedioso a lo mejor si lo que queremos es rápidamente encender la linterna que solo tenemos en la pantalla de bloqueo, pero bueno, también lo tenemos en nuestro centro de control si así lo deseamos, pero tenemos pues la calculadora, tenemos un montón de opciones que vamos a ver, por supuesto, desde nuestra piedra angular que es, pues eso, los ajustes. Así que nos vamos hasta ajustes y en ajustes viajamos hasta centro de control. En centro de control ya vemos que aquí tenemos las opciones que están activas, que son las que nos aparecen con el símbolo en negativo, que son las que ya tenemos activas en nuestro centro de control y que podemos reordenar muy sencillamente, simplemente nos ponemos encima y de esta manera podemos reordenar nuestro centro de control y aquí es donde lo que nos gustaría es añadir esas aplicaciones o esas opciones digamos a modo rápido sin tener que estar entrando en los menús ni en las aplicaciones. Bueno, pues normalmente son servicios del sistema que nos vienen muy bien, como por ejemplo puede ser una alarma sin tener que entrar a la alarma propiamente dicha desde la aplicación, sino que directamente desde aquí y el mando, por ejemplo, de la Apple TV, la lupa, notas de voz. Yo, por ejemplo, pues voy a añadir notas de voz que es muy útil, nota rápida, el modo oscuro, el modo de bajo consumo que nos viene muy bien, sobre todo a la hora de cuando estamos cercanos a agotar la batería o cuando veamos, por ejemplo, que estamos en un 40%, en un 30%, bueno, pues intentamos acceder a este modo ahorro de batería y así conseguimos que nos dure un poquito más. El caso es que nosotros desde aquí podemos ir añadiendo tantas opciones como deseamos, cronómetro, casa, pues vamos a ponerle también el reconocimiento de música, que nos viene muy bien, y aquí ya nos han aparecido todas las opciones que hemos ido añadiendo y que podemos ir alternando. Por ejemplo, la linterna, como la tengo junto a la cámara de fotos en la pantalla de bloqueo, voy a eliminarla. Deslizamos de arriba hacia abajo y ya vemos que ha cambiado y que es tan sencillo como activar o desactivar desde aquí. Pongamos un ejemplo, pues de repente vemos que la pantalla nos indica nuestra batería que está a un 25% y pues simplemente deslizamos y activamos el modo de bajo consumo. Que nosotros queremos desactivar la Wi-Fi, queremos activarla, queremos entrar en ajustes de la Wi-Fi, bueno, pues hacemos una pulsación prolongada y lo hacemos así. Pulsamos encima de la Wi-Fi, vemos que ya nos aparecen otra serie de opciones como es el punto de acceso a Hotspot, que ya comenté lo que era, que era ese punto de acceso como una especie de router Wi-Fi para que se conecten otros dispositivos. Y si nos amplía la información, pues podemos activar desde aquí también el modo avión. Si volvemos a pulsar encima de, por ejemplo, la Wi-Fi, pulsamos encima y automáticamente ya nos lleva a los ajustes de Wi-Fi. Pero, desde luego, el centro de control nos ayuda a tener toda la información en un vistazo rápido, música, el brillo de nuestra pantalla, el volumen. Aquí, por ejemplo, el modo de grabación de pantalla, que es lo que estoy utilizando en este momento. También los modos de concentración, que podemos editarlos incluso desde aquí, pulsando en este botoncito, podemos hacer esos ajustes y podemos ir activando o desactivando. Y como estamos viendo, también tenemos aquí la opción de la cámara de fotos, que, bueno, para mí no es tan interesante, porque como ya la tenemos en la pantalla de bloqueo, bueno, pues a lo mejor pierde un poco la gracia tenerlo en el centro de control. Pero el modo oscuro, que podemos activarlo o desactivarlo desde aquí, también sazan para que nos capture ese fragmento de alguna canción que estemos escuchando en algún sitio y podamos tenerla directamente en nuestro catálogo e incluso llevarnos con un link directamente a Apple Music. Y antes de acabar, déjame comentarte algo sobre la batería. La batería de nuestro iPhone la podemos visualizar, podemos ver cómo está el estado de nuestra batería, su salud, gracias a esta opción que encontramos en ajustes, en batería. Y aquí tenemos una serie de opciones que nos permitiría, pues eso, el modo de bajo consumo, que lo voy a desactivar, ya que lo tengo activo desde que hemos hecho la prueba con el centro de control. Porcentaje de batería, podemos verlo directamente e incluido dentro del logo de la batería. Y desde aquí vemos la salud de la batería. En este caso, bueno, la tenemos al 100%, pero, bueno, pues en el caso de que nuestra batería vaya sufriendo esa degradación, como todas las baterías, porque al final, bueno, pues tiene una vida útil. Y, bueno, pues las aplicaciones que están haciendo un uso más intensivo y en tiempo de lo que estemos utilizando en ese momento o durante un tiempo para decirnos, indicarnos cuál es el que está utilizando más batería. Respecto a la salud de la batería, cuando nuestra batería al poco tiempo, veamos que pone 99, 98, no hay que alarmarse, no es que nuestro iPhone ya esté a punto de acabarse, ni nada por el estilo. Incluso llegando al 90%, 85 tampoco es demasiado alarmante. Es alarmante a lo mejor ya bajando de 80, pero cuando veamos que está en 95, pasan unos meses y está en 95, 98, es totalmente normal. Y cuando estemos cargando nuestro iPhone y vemos que pone 100% de carga completada y vemos que nuestra salud de batería pone 98, 95, no quiere decir que nuestra batería nunca cargue al 100%. La batería, cuando indica que está completada al 100%, quiere decir que ha cargado el 100% de lo que nos quede de la salud de batería. Si tenemos un 95%, pues cargará el 100% de ese 95%. Al final son matemáticas. Vámonos con el siguiente vídeo. Seguiremos descubriendo más de nuestro iPhone. Al igual que ocurre con el centro de control, el centro de notificaciones, también hay que tenerlo muy en cuenta porque es una de las opciones que nos va a permitir, bueno, pues saber cómo colocar esas notificaciones para que no nos sean demasiado abusivas, en el sentido de que no nos lleguen constantemente inputs de todo lo que está ocurriendo, en lo que tengamos en general en nuestro iPhone, bien sea muchos correos electrónicos, muchos mensajes, y al final eso puede llegar a saturarnos. Así que si nosotros previamente hacemos un trabajo de control sobre las notificaciones, siempre van a estar mucho más acorde a lo que a nosotros nos guste como persona, a todo el mundo le gusta que las notificaciones estén constantemente entrando o que a lo mejor aparezcan de golpe 7 notificaciones en un solo grupo y todo eso lo vamos a poder controlar desde este centro de notificaciones. ¿Cómo vamos hasta el centro de notificaciones? Bueno, lo primero, ajustes, notificaciones y aquí nos aparece el tipo de notificación que va a aparecernos. Cada segmento nos va a llevar a un tipo de información. En este primero, en el mostrar cómo vamos a ver esos tres grupos, aunque a mí, por ejemplo, el que más me gusta de los tres que vamos a ver, que como siempre es todo muy intuitivo de programar, es el de grupo. El de lista a lo mejor ya se me hace un poco más largo, demasiado, me gusta mucho más que esté todo, bueno, pues más juntito, ¿no? En un grupo que si hay 7 notificaciones, por ejemplo, vamos a decir de mail, pues que las 7 estén en una sola línea. Después, en otra línea, pues estarán las notificaciones de mensajes. Podemos decidir cómo aparecen esas notificaciones desde aquí, en mostrar cómo. Después pasamos a resumen programado. Bueno, pues aquí nosotros ya decidimos si lo que queremos es que nos haga un resumen programado de todas las notificaciones que nosotros vayamos recibiendo, a modo de no molestar. Es decir, volvemos un poco también a esas pantallas de bloqueo que tenemos, que las veremos un poquito más adelante, cómo podemos hacer que se personalicen con modos de concentración. Bueno, pues esto va un poco en ese hilo, ¿no? En el que no nos molesten demasiado las notificaciones, que no sean demasiado pesadas a la hora de 75 mensajes y que pipip, pipip, pipip. Bueno, pues a lo mejor es más interesante programar una fecha, como podemos ver, podemos definir el horario y recibir realmente lo importante. Bueno, pues desde aquí, desde esta pantalla, nosotros vamos a ir configurando las opciones para saber cuáles son las notificaciones que nos van a llegar en un grupo de notificaciones, que eso es muy interesante. Dejamos el resumen programado para irnos a previsualización. Pues aquí, bueno, pues como siempre, decidimos si es siempre, si está bloqueado o nunca. Después, la previsualización, evidentemente, del contenido de esa notificación. Al compartir pantalla, bueno, pues aquí nosotros decidimos si se ven las notificaciones cuando estamos compartiendo pantalla, por lo mejor por el tema de privacidad, si estamos en alguna reunión, estamos con algunos amigos, si estamos en la televisión por AirPlay, ¿no? A lo mejor conectando nuestro iPhone y no queremos que, bueno, pues se vean esas notificaciones por el tema de privacidad. Después vamos a las sugerencias de Siri. Siri, al final, es nuestra asistente virtual, nos está ayudando en todo lo posible para que se esfuerza constantemente, ¿no? Es una inteligencia artificial que siempre está ahí viendo las recomendaciones más programadas y mejores para nosotros. Y nosotros podemos decirle, pues, que las sugerencias de Siri se muestren o no en estas subcategorías, o en este caso, aplicaciones. Aquí le podemos decir, bueno, pues quiero que en todas las aplicaciones o decido en cuáles no. Después pasamos ya al estilo de notificación. Digamos que aquí es donde está la amiga de todo lo que vamos a ver en este vídeo. ¿Por qué? Voy a enseñar solamente un grupo de los que estamos viendo en este momento. Voy a escoger, por ejemplo, cartera, pero aunque escogiese otro, es decir, solamente escojo uno a modo de prueba para que veamos cómo son. Después, si tenemos 30 aplicaciones o 40 aplicaciones instaladas en nuestro iPhone, pues irán apareciendo una debajo de otra. Y, bueno, pues, por ejemplo, si tenemos una aplicación, vamos a ponerle una de DJI, tenemos un dron, y también estaría puesta aquí como DJI, tenemos un Mavic, a lo mejor, y queremos también que la aplicación la tengamos instalada en nuestro iPhone, pues aparecerán las notificaciones. De hecho, cualquier aplicación que vayamos instalando en nuestro iPhone nos va a preguntar siempre, por primera vez, cuando la instalemos, si queremos activar o no las notificaciones, o en este caso, permitir las notificaciones. Bueno, aunque le dijésemos que no, no pasa nada, porque nosotros venimos al centro de notificaciones y nos aparecería otro grupito aquí. Con todo esto, quiero decir que en esta pantalla de estilo de notificación nos irán apareciendo todas las aplicaciones que hayamos instalado. Y nosotros, por eso voy a coger solamente un ejemplo, he dicho cartera, bueno, pues, nos irán apareciendo las mismas opciones para cada aplicación, salvo alguna aplicación en concreto, como a lo mejor Entreno, que tiene alguna opción más, pero prácticamente casi todas tienen las mismas opciones para notificar. ¿Cómo empiezan a notificarse? Bueno, lo primero y muy importante, permitimos la notificación, si le hemos dicho que no, pues, aquí podemos modificarlo, y si lo queremos hacer por primera vez ahora con estas aplicaciones que tenemos nativas, podemos decirle que no, con lo cual, nos borra toda la pantalla, y si lo activamos, ya empezamos a configurar. Notificaciones importantes. Bueno, pues, aquí, evidentemente, nos permite que durante una hora, pues, esté permanentemente ese mensaje para que podamos verlo. Esas notificaciones importantes. Aquí cada uno, pues, si lo considera bien, y si no, pues, siempre puede desactivarse. Y después tenemos, en avisos, el tipo de aviso que nosotros queremos notificar. En pantalla bloqueada, en centro de notificaciones, o en tiras. El centro de notificaciones, nosotros, cuando queremos deslizarlo, en el centro de notificaciones, bien podemos, o bloquear la pantalla, y se vería, digamos, esta pantalla, que, a fin de cuentas, sería la misma, pantalla bloqueada, y así sería lo mismo. Y lo que estaríamos viendo aquí son las notificaciones que nosotros vayamos recibiendo. Y aquí tendríamos ese centro de notificaciones. Pues, esta sería justo la del centro. Centro de notificaciones. Después, si lo queremos ver en tiras, y en pantalla bloqueada. Pues, como estamos viendo en el mismo gráfico, pues, vemos cómo se quedaría la notificación. En la pantalla bloqueada, si queremos ver la notificación o no, pues, simplemente tenemos que ir quitándolo. Lo que he dicho antes es que en el centro de notificaciones, que sería este, es donde veríamos esa información de esta aplicación. Espero que me esté siguiendo en este momento. Es decir, que cuando nosotros tenemos una pantalla de bloqueo o pantalla del centro de notificaciones, aunque aparentemente son iguales, cambiarían. Es decir, cuando la pantalla está bloqueada, ahí se verían las notificaciones, y este, el centro de notificaciones, también se estaría viendo en el caso de que esté o no activada la seguridad biométrica de nuestro Face ID, que nosotros hayamos configurado previamente. Como estamos ahora en el centro de notificaciones, deslizamos, no hay ninguna notificación, pero pantalla bloqueada, ahí es cuando veríamos esas notificaciones. ¿Que en la pantalla bloqueada no queremos ver ninguna notificación? Pues, eliminamos. Nos dejaríamos, a lo mejor, solamente el centro de notificaciones y quitamos las tiras. Después tenemos los sonidos y los globos. Los sonidos, pues, bueno, como todos sabemos, el pitido que acompaña a esa notificación, y los globos son esos circulitos que estamos viendo con un número, el número 1, 2, 15, dependiendo del mensaje que nos haya llegado. Y nosotros, pues, si lo activamos, pues veremos ese globo de notificación, y si lo desactivamos, pues no sabremos si tenemos una notificación, salvo que entremos en la propia aplicación. Y aquí abajo vemos, por último, el aspecto de la pantalla bloqueada, que podemos previsualizar la imagen, imagen o el texto, o una pequeña previsualización de lo que acompañe esa notificación. Siempre si está desbloqueado o nunca. No olvidemos, como pone aquí, que por omisión viene ya así. Y agrupar notificaciones, y a mí esto me parece muy importante y sobre todo muy interesante, porque si nosotros tenemos agrupado por notificaciones, es decir, por aplicación, lo que serían las notificaciones, si tenemos la aplicación mail que ha emitido 7 correos, mensajes 5, y, por ejemplo, recordatorios, tenemos 2, pues lo que va a hacer es un grupo, un grupo con cada grupo de notificaciones, ¿no? Lo entendemos, ¿verdad? Un grupo con los 5 correos, otro con mensajes, otro con el... Y así tendríamos agrupado por las notificaciones agrupadas por aplicación. Aquí está en automático, pero bueno, yo lo puedo poner por aplicación o que no esté agrupado de ninguna forma. Y así es como estaríamos viendo, en este caso, cartera. Evidentemente, nos tendríamos que tomar un ratito para ir, pues por ejemplo, en consejos, pues yo no quiero notificaciones de consejos, de mensajes, sería un poco raro no querer notificaciones de mensajes, porque si es verdad que eso es bastante útil, permitir notificaciones de Game Center, no juego, nunca hago un juego, o sí, si juego mucho, pues lo puedo dejar. Bueno, en este caso, vamos a seleccionar que lo quitamos. Notificaciones de rastreo, pues por ejemplo, yo quiero quitarlas también. Y así tendríamos que ir modificando, pues aquellas notificaciones que queramos que aparezcan o no. Olvidarse la cartera en casa ya no es un problema, y es que con la llegada de las nuevas tecnologías, poco a poco vamos dando unos grandes pasos que nos van ayudando a que todo esté integrado en nuestro iPhone. ¿Queremos llevar la tarjeta física del banco? Perfecto, podemos llevarla. ¿Queremos prescindir de ella? Pues también tenemos la opción. También tarjeta de transportes, bueno, en fin, todo un mundo virtual que nos ayuda muchísimo a que todo esté concentrado en nuestro iPhone. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues lo vamos a ver con dos aplicaciones, que es la de casa, que nos permite domotizar, vamos a decirlo así, automatizar también todas las opciones que tenemos de casa, que por cierto, tenemos un curso dedicado especialmente a la aplicación casa, a HomeKit, y por supuesto, Wallet, es decir, nuestra cartera, esa cartera virtual que nos permite llevar de todo y no tener que cargar con nada más. Bueno, ya se acabó eso de llevar una cartera enorme con muchísimas tarjetas. Podemos prescindir de las, digamos, menos importantes si lo queremos como tarjetas de fidelización que también se pueden llevar en nuestra cartera, en nuestro Wallet, pero tarjetas de crédito. Bueno, pues siempre, no está mal a lo mejor llevar una tarjeta guardada, una tarjeta de débito, de crédito, también físicamente, pero bueno, si tenemos un Apple Watch y un iPhone, pues va a ser raro que a lo mejor las dos cosas al mismo tiempo se queden sin batería y lo bueno es que podemos utilizarlo tanto desde nuestro Apple Watch como desde nuestro iPhone la tarjeta de Apple Pay. ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, vamos a ver primero cómo funciona cartera, Apple Pay. Nos vamos a ir a ajustes, de hecho, cuando nosotros iniciamos nuestro iPhone por primera vez, hemos visto que ya nos indica que podemos escanear una tarjeta, una Visa, una Mastercard y podemos hacer uso de esta tecnología con el contactless gracias a nuestro iPhone y que simplemente habría que escanearlo y seguir los pasos que nuestro banco nos vaya indicando. Ya tendríamos la tarjeta rápidamente, es muy sencillo. Bueno, vamos hasta Wallet o lo que sería cartera y Apple Pay dentro de ajustes y aquí tenemos estas opciones sencillas, fáciles e intuitivas. Desde luego, Apple se caracteriza siempre porque en pocos pasos y en muy sencillos pasos tenemos todo configurado y de una forma segura. Así que yo lo que hago es irme a esta cartera, añadir tarjeta y aquí ya nos indica si es tarjeta de débito de crédito o tarjeta de transporte. Aquí ya depende un poco de la tarjeta de transporte si el lugar en el que estamos viajando, cualquier parte del mundo, nos permite utilizar este sistema de cartera con el sistema de transportes de esa ciudad. Pero vamos, que los pasos serían muy sencillos, elegimos la tarjeta de transporte de la ciudad a la que viajemos y seguiremos siguiendo los pasos automáticamente. Volvemos atrás y nos vamos tarjeta de débito o crédito que es seguramente el paso más demandado. Nos vamos a continuar y aquí lo que tenemos que hacer es incluir una tarjeta. Nosotros añadimos una tarjeta, se escanea toda la información y automáticamente ya tendríamos disponible nuestra tarjeta después de haber, bueno, pues seguramente habré dicho a tu banco que ya has añadido la tarjeta. Normalmente suele ser un mensaje que te llega automáticamente ya a tu iPhone y simplemente sería seguir esos pequeños pasos y en nada, ya en unos segundillos prácticamente tendríamos ya nuestra tarjeta disponible para utilizar el sistema de Apple Pay. Otras opciones que tenemos dentro de nuestra cartera es que podemos configurar cómo queremos acceder a Apple Pay. Es decir, si estamos en un supermercado por ejemplo y queremos pagar, ¿cómo lo hacemos de la forma más efectiva, más rápida? Bueno, pues yo por ejemplo lo tengo con esta opción que es pulsar dos veces el botón lateral. Podemos ir hasta la aplicación, podemos también incluso desde el centro de control añadirle un acceso, pero yo creo que eso nos hace perder tiempo y realmente para un trámite tan rápido como debería ser este, pues simplemente coger nuestro iPhone, hacer doble pulsación en el botón lateral y automáticamente ya nos aparece la tarjeta preparada para efectuar el pago. Ocultad pases caducados. Bueno, pues esto simplemente es que cuando, como podemos añadir billetes, por ejemplo, pues billetes de Renfe, billetes de teatro, entradas de teatro, cualquier tipo de espectáculo, en fin, todo aquello que esté soportado con la cartera, de hecho, cuando hacemos alguna compra a través de internet, muchísimas empresas ya nos permite la opción de Passbook. Nosotros le decimos que sí y automáticamente se nos abre un link y ya nos añade esa tarjeta directamente a nuestro grupo de tarjetas, incluso tarjetas de fidelización, de centros comerciales, en fin, todas aquellas empresas que quieran colaborar en ese sentido y no tener que darte una tarjeta física, bueno, pues haríamos que apareciese directamente con el botón lateral, aunque se segmenta en dos partes. Nuestra cartera lo que hace es poner primero las tarjetas de débito y crédito y de abajo tenemos todos los billetes de tren, de avión, pases de cine, en fin, cualquier tipo de espectáculo y nosotros simplemente tocamos encima y ya sacaríamos el billete. Por ejemplo, si nosotros tenemos un billete de tren Madrid-Zaragoza y vamos a viajar mañana, bueno, pues en el mismo, unas cuantas horas antes, ya directamente nuestra cartera a través de una notificación permanente, esta no se puede borrar, lo que hace es decirnos que ahí tenemos nuestro pase porque entiende evidentemente que tiene que estar permanente porque vamos a hacer uso de ella una o varias veces. Nos aparecería justo debajo y ahí tendríamos esa información preparadísima para simplemente llegar a la terminal, escanear el código QR y poder acceder al tren, al avión o donde sea rápidamente. Otra de las aplicaciones que también podemos controlar desde nuestro iPhone es la domótica con HomeKit, es decir, ese conjunto de accesorios que podemos controlar a través de nuestro iPhone y con esta aplicación llamada Casa que también podemos controlar desde el centro de control, es decir, que nosotros podemos delgizar Dariba hacia abajo en nuestro iPhone y podemos, como vemos aquí, la opción de Casa. En este momento está cargando los accesorios y ambientes que tengamos y no olvidemos que esta aplicación, la aplicación de Casa nos permite controlar cualquier sistema que sea compatible con HomeKit, una cerradura, un ventilador, tenemos tato, enchufes inteligentes y todo esto lo podemos hacer a través de nuestro iPhone, de nuestro iPad, desde un HomePod, desde un Apple TV, en fin, tenemos muchísima variedad y como te he dicho al principio del curso, tenemos precisamente un curso dedicado especialmente a HomeKit con la aplicación Casa. Desde aquí vamos a poder utilizar con comandos de bot si lo deseamos o pulsando a través de nuestro iPhone el apagar, encender, distintos ambientes, accesorios y todo esto de una manera muy fácil y sobre todo a la hora de guiarnos a través del recorrido de inserción, digamos, de emparejamiento de accesorios muy sencilla. Con que sea compatible con HomeKit verás que es muy sencillo domotizar la casa. Se lo digo porque hay personas que les asusta un poco el dar el paso, decir, no, es que no sé yo si me va a funcionar, no voy a saber configurarlo. De verdad, es mucho más sencillo de lo que parece y no hace falta una noción ni en informática, ningún tipo de noción ni en programación ni nada por el estilo que hay mucha gente que se piensa que a lo mejor hay que saber programar las cosas. Bueno, los pasos guiados que seguimos con nuestro iPhone son sencillísimos y vamos a hacerlo de una forma muy intuitiva. Así que puedes dar el paso para conectarte con Casa. Así que lo que hemos visto aquí es Casa por un lado con la aplicación que podemos domotizarlo todo y la aplicación de wallet o de cartera donde desde luego nos viene muy bien el poder tener nuestros billetes de avión, de tren, espectáculos, nuestras tarjetas de crédito en un solo lugar y si queremos olvidarnos de la cartera. Nuestro iPhone a veces puede convertirse en una caja de sorpresas y decir wow, cuántas cosas puede hacer mi iPhone por mí en digamos en nuestro estilo de vida en nuestro día a día lo podemos utilizar para el deporte, para el ocio, para el trabajo, para todo, para lo que necesitemos y si tenemos un iPad, unos Airpods, tenemos un Apple TV y tenemos otros productos del ecosistema veremos que la compatibilidad es del 100% y sobre todo muy fácil de interconectar y como decía al principio del curso si tenemos nuestro Apple ID incluido en distintos dispositivos del ecosistema Apple bueno, pues veremos que la información fluye muy muy bien. por cierto, en iCloud no olvidemos que en el caso de que nos olvidásemos por ejemplo cualquier dispositivo Apple y estemos en un ordenador en cualquier parte del mundo recuerda que también puedes acceder a iCloud.com y ahí tienes toda tu información te logueas y tendrías tus contactos tus correos electrónicos es decir que no por no llevar cualquiera de los dispositivos pues ya no puedes enviar un correo bueno, podrías hacerlo desde cualquier ordenador del mundo siempre y cuando tengas tu Apple ID y conectándote a iCloud.com bueno, continuamos ahora con nuestra cámara una potentísima cámara que la exprimimos al 100% cuando hacemos esas fantásticas fotografías que por cierto también tenemos cursos dedicados especialmente a la fotografía con nuestro iPhone aquí en la plataforma Katwin School y aquí tenemos lo que realmente ya pues vamos a utilizar en nuestro día a día que son los modos el Timelapse como todos sabemos va haciendo una fotografía cada cada X segundos y después eso se hace una composición de vídeo y todo visto en digamos a la velocidad normal 25 o 30 frames por segundo pues veríamos una acción muy rápida vamos a pasar a cámara lenta pues aquí sería un poco lo que todos conocemos como cámara lenta que ya hemos estado configurando modo cine para convertir digamos nuestra cámara como una especie de cámara de cine para que haga ese efecto bokeh que nosotros ponemos un objeto primario sea una persona o un objeto y que el fondo quede desenfocado o al revés que nosotros podamos convertir en primario el objeto que esté detrás el modo de enfoque que nosotros la parte de atrás la convirtamos en protagonista de nuestra imagen bueno pues son recursos muy utilizados en el cine como vamos cambiando pues la forma de enfoque después tenemos el modo vídeo como todos conocemos que es el modo normal y que además como estamos viendo en todas las opciones tenemos las distintas formas de poder ir utilizando las distintas lentes el gran angular el teleobjetivo o la lente que tengamos instalada en nuestro iPhone cada iPhone bueno pues dependiendo del modelo va teniendo un tipo de lente y aquí pasamos al bloque o a la sección de fotografía del centro hacia la izquierda vamos con vídeo del centro hacia la derecha vamos con fotografía el modo foto el modo retrato que podemos elegir el tipo de escenario de luz pero en fin modo retrato como decía y panorámica aquí elegimos la panorámica pues para hacer fotos que sean un paisaje por ejemplo y queremos hacer un barrido y que tenga una foto pues bien hermosa bien grande y desde aquí lo que vamos a hacer vamos a irnos a la foto al modo foto normal desde aquí lo que vamos a hacer es desplegar el menú de opciones de abajo hacia arriba si hacemos así aquí nos aparece ahora un montón de opciones muchas opciones este botoncito nos indica que estamos utilizando el modo macro si ponemos un objeto bien cerquita ahí vamos viendo como el macro va funcionando a la perfección de hecho nosotros si ahora cogemos y vamos ampliando vamos viendo como va respetando y que nivel de detalle vamos viendo vamos observando un nivel de detalle impresionante evidentemente me voy moviendo y no tengo tanta estabilidad pero vemos hasta grietas en el anillo es sorprendente bueno pues esto lo conseguimos con este modo macro de izquierda a derecha bueno pues tenemos el flash tenemos el live photo que son fotos animadas pequeños vídeos que cuando pulsamos prolongadamente en la imagen pues se ve el vídeo completo después tenemos estos filtros que podemos tenerlos como estándar o podemos nosotros ir modificándolos después tenemos el modo de fotografía el ancho de fotografía que puede ser 4 tercios 1 1 o 16 novenos tenemos el nivel de exposición exposición manual si no queremos que la fotografía se quede tal cual como la hemos visto nosotros antes de hacer la foto podemos utilizar esta exposición después el temporizador muy útil sobre todo para fotos grupales y también nuestro Apple Watch que no podemos pasar por alto que si tenemos un Apple Watch podemos utilizarlo también como disparador simplemente abrimos la cámara en nuestro Apple Watch y veremos que directamente ya podemos acceder y hacer una fotografía así de sencillo disparando desde nuestro Apple Watch y por último tenemos estos filtros que bueno pues le van dando como estamos viendo un tono más dramático monocolor monocromo plateado negro o lo que conocemos como blanco y negro la verdad es que muy muy interesante y así es como sacaríamos estas opciones evidentemente si aquí tenemos el flash también como acceso directo aquí tenemos el Live Photo también como acceso directo y rápido y aquí tenemos este puntito verde que nos indica junto al que hay al lado que es naranja cuando está activo el micrófono y cuando está activo nuestra cámara aquí nos está diciendo que ya está activa nuestra cámara si nosotros salimos de la opción veremos que ya no hay ningún puntito eso quiere decir que por ejemplo si estamos en Face ID perdón en Face Time o estamos en cualquier aplicación que esté utilizando nuestro micrófono nuestra cámara veremos este tipo de señal ese puntito verde y después bueno pues aquí tenemos la cámara delantera y en la parte izquierda tenemos la opción de ver la galería de fotografías que esto nos lleva si nosotros hacemos así nos lleva directamente a la aplicación Fotos una aplicación en la que también tenemos un curso en la plataforma Catune School y que además te insto a que la visites porque yo creo que es un curso muy interesante para sacarle todo el partido sobre todo a esta aplicación fantástica aplicación que nos permite muchísimas opciones editar las fotos editar los vídeos bueno los vídeos también podemos editarlos evidentemente desde nuestro propio iPhone si nosotros nos vamos a la galería de aplicaciones aquí nos vamos a editar si podemos recortarlo podemos quitar parte de delante parte de atrás podemos hacerse recorte podemos incluir algún tipo de filtro podemos hacer filtros automáticos es decir ajustes automáticos para que nivele un poquito mejor la exposición las sombras y desde aquí también podemos decirle qué tipo de filtro podemos añadir no hace falta que lo hagamos cuando hacemos la fotografía a modo de previsualización sí que nos viene bien antes de hacer la foto pero si lo queremos hacer de forma neutra y después añadirle nosotros el filtro pues también nos parece muy interesante y desde aquí podemos recortar la imagen voltearla tanto en foto y vídeo como hacer ese flip de un lado para otro y podemos jugar con la imagen como estamos viendo de cualquier manera desde luego la cámara de nuestro iPhone además de ser súper potente nos permite editar las fotografías a modo profesional sacarás un buen nivel a la hora de hacer buenas fotos y también buenos vídeos ha llegado el momento de personalizar nuestro iPhone y lo vamos a hacer con la pantalla de inicio la pantalla de bloqueo y los widgets sí la pantalla de inicio y de bloqueo bueno pues son muy parecidas las dos prácticamente pues tienen widgets tienen información que podemos ver en pantalla pero cada una tiene sus matices esta que estamos viendo es la pantalla de bloqueo si no tenemos por ejemplo activada la seguridad biométrica y no tenemos nada más que el código pues lo que veremos es que la información puede ser accesible o no es decir en el momento que nosotros nuestro iPhone nos ve y nos identifica la información que nosotros decidamos estará desbloqueada con los widgets que lo veremos un poquitín más adelante ahora de momento lo que vamos a hacer es distinguir entre esta pantalla que es la pantalla de bloqueo y si deslizamos lo que estamos viendo es la pantalla de inicio lo que podría ser pues nuestro escritorio nuestro home es decir el lugar donde vamos a estar moviéndonos constantemente y donde están nuestras aplicaciones aplicaciones que se pueden borrar aplicaciones que se pueden agrupar aplicaciones que están todas juntas dentro de la biblioteca y desde esta pantalla de inicio vamos a conocer los widgets si nosotros desplazamos de izquierda a derecha seguimos teniendo también más widgets esto que estamos viendo es el buscador que lo que hacemos es deslizar de arriba hacia abajo y aquí tenemos el buscador y las últimas sugerencias que nos puede enseñar Siri y de estos widgets si queremos editarlos pulsamos aquí sobre editar podemos eliminarlos evidentemente y podemos añadir nuevos widgets elegimos el tipo de widget que queramos añadir el tamaño del widget y la información que venga con él añadir widget y ya lo tendríamos añadido en esta zona pero si lo que queremos es hacerlo en nuestra pantalla de inicio donde están todas nuestras aplicaciones por ejemplo en esta zona que tengo aquí abajo tan interesante pues lo que vamos a hacer es pulsar encima y ya vemos que nos aparece el símbolo más ojo podemos añadir uno donde no haya un widget o podemos modificar el que tengamos existente que simplemente sería pulsar encima que eso lo podemos hacer con cualquier aplicación también y editar tiempo en este caso estaríamos editando la parte de tiempo pero si lo que queremos es editar el widget podemos eliminar el grupo es decir que en este widget se vean otros más como podría ser es un grupo de widgets con mapas y con las notas yo por ejemplo pues le quiero quitar notas quitamos notas y ahora este grupo de widgets eliminar se nos quedaría simplemente en dos si pulsamos encima editar calendario y veríamos las opciones que nos permite para el calendario dentro del widget pero igualmente podemos editar el grupo si el widget es un grupo editar pantalla de inicio y aquí también podríamos añadir un nuevo widget pero yo como lo quiero poner justamente aquí pues lo que voy a hacer es pulsar encima de la pantalla pulsar más y aquí elijo el tipo de widget como vemos hay algunos que van en grupo como el que hemos visto hace un momento que dentro de un widget hay varios simplemente deslizando encima de él voy a escoger uno de una categoría por ejemplo voy a escoger batería y aquí tengo que elegir el tipo de widget como hemos visto y como he dicho antes podemos elegir la proporción del widget voy a escoger este añadir widget y me lo coloca automáticamente en la parte superior pero yo puedo llevármelo donde quiera a la mitad abajo incluso a otra pantalla sin ningún problema lo puedo eliminar en el caso de que no me convenza eliminar widget y listo y como incluimos widgets en la pantalla de bloqueo bueno pues es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es esta es nuestra pantalla de bloqueo pulsamos encima y automáticamente nos aparecerán las colecciones que tengamos de nuestro iPhone podemos hacerlo o bien así o también podemos irnos a ajustes desde ajustes viajamos hasta fondos de pantalla y en fondos de pantalla podemos añadir un nuevo fondo de pantalla podemos también añadirlo desde aquí pero vamos a hacerlo de la otra forma y ahora explicaré el por qué antes de irme en la pantalla de inicio también tenemos unas opciones que por ejemplo sería si queremos que aparezca o no el símbolo de buscar para directamente pulsar sobre él postrar en la biblioteca de aplicaciones quiere decir que los globos esto que vemos aquí globos de notificación quiere decir que aparecerán tanto en la aplicación que tenemos en nuestra pantalla de inicio como en la biblioteca de aplicaciones y app descargadas recientemente añadir a la pantalla de inicio o solo en la biblioteca de aplicaciones qué quiere decir esto pues que cuando instalamos una nueva aplicación desde la app store lo que nos va a hacer es o directamente apañarla ya ahí en la pantalla de inicio dejarla en nuestra pantalla de inicio y también en la biblioteca eso siempre va así o solo en la biblioteca de aplicaciones eso es que cuando descargamos una aplicación vamos a poner que descargamos telegram whatsapp algún tipo de aplicación así y lo que haría directamente es aparecer solo en la biblioteca y no en la pantalla de inicio y eso lo elegimos desde aquí ahora sí nos vamos a la pantalla de bloqueo en esta pantalla de bloqueo vamos a poder escoger nuestra pantalla y nuestra edición de personalizar nuestra pantalla de bloqueo lo que tenemos que hacer es hacer esa pulsación y por qué lo hacemos desde aquí pues yo creo que es más cómodo porque además de ser más rápido también nos permite alternar entre distintas colecciones ¿por qué? porque los modos de concentración los podemos añadir también según el estado que nosotros necesitemos en la colección vamos que si yo por ejemplo en esta colección que tengo aquí puesta la personalizo y le digo vamos a ver pues pantalla de inicio pues la quiero de un color determinado y una vez que lo tengamos ya editado es decir que pasemos a la siguiente edición veremos que nos aparece una serie de recuadros ¿verdad? en la pantalla ¿cómo podemos ir cambiando esta edición? bueno pues aquí por ejemplo vamos eligiendo el tipo de color pues si yo por ejemplo le dejo este color yo puedo decirle que esta colección que estoy editando ahora mismo sea la colección para los modos de concentración de tiempo libre puedo crear otro modo de edición que se llame trabajo otro que se llame workout otro que se llame como yo desee y así lo queríamos es ir alternando uno con otros y en cada pantalla le podemos ir poniendo una serie de cosas por ejemplo en esta pantalla yo puedo decidir cómo quiero que se vea qué quiero que se vea justamente en la selección que acabo de hacer en vez de la fecha pues yo quiero que se vea fitness junto a jueves 29 después si yo lo que hago es tocar encima de la hora lo que voy a poder seleccionar es el formato de estilo de hora con su color degradado etcétera y aquí aquí añadir widgets es donde nosotros vamos a ir añadiendo los widgets que estemos viendo y que tengamos disponibles en este momento a día de hoy eso no quiere decir que por ejemplo en siguientes actualizaciones u otras aplicaciones vayan trabajando para añadir nuevos widgets y eso nos permita añadir por ejemplo pues en el caso de Facebook que puedes poner los cumpleaños puedes poner actualizaciones también tenemos todo ese tipo de información en este caso salud en fin que nosotros podemos añadir distintos tipos de opciones y además podemos personalizar los modos de concentración de momento voy a dejarlo con estos widgets en moradito y en estos tres puntitos le puedo añadir ese efecto de profundidad a lo mejor con esta imagen no se ve mucho pero dependiendo el tipo de foto ver bien el efecto de profundidad ok y ahora tendríamos nuestra pantalla ya personalizada esta pantalla que nosotros queremos añadir otra porque esta le hemos llamado por ejemplo ocio bueno pues si yo pulso encima y me quiero hacer otra pulso sobre más y ahora es cuando estamos viendo porque la otra no hemos visto esto porque era una pantalla que ya estaba digamos de origen ya viene nativa instalada en nuestro iPhone aquí lo que estamos haciendo al añadir una nueva página un nuevo estilo una nueva colección quiere decir que nos va a dar todas las opciones para que nosotros personalicemos con todo lo que tengamos en nuestro iPhone pues como estamos viendo con fotos de la galería también con emojis tiempo astronomía vamos a elegir por ejemplo pues alguna de estas por ejemplo esta muy navideña y aquí ya vendría un poco lo mismo bueno pues podemos añadir el estilo que nosotros deseemos vamos a dejar el árbol de navidad le podemos dar el estilo que nosotros deseemos dentro de lo que nos permite la aplicación el estilo de profundidad con ese fondo aquí podemos elegir bueno aquí ya cada uno pues va eligiendo su arte como vaya quedando por ejemplo verde pues yo creo que sí está muy bien añadir así tal cual definir como pantalla de fondo o personalizar pantalla de inicio aquí lo que nos está diciendo es que si lo queremos pues tanto como para pantalla de inicio como para pantalla de bloqueo así que vamos a decir personalizar como pantalla de inicio le decimos que ok y ya estamos aquí tenemos nuestra pantalla desbloqueamos y aquí lo que estamos viendo precisamente es lo que hemos definido para la pantalla de inicio que es el color amarillo pero si nosotros queremos cambiar esto volvemos a la pantalla personalizamos pantalla de inicio porque lo estamos viendo de hecho es que es así de sencillo cuando le damos a personalizar nos divide en pantalla de bloqueo y pantalla de inicio pues nos vamos a la pantalla de inicio y le podemos elegir el mismo tipo de fondo o podemos ponerle un degradado por ejemplo que yo creo que pues es más interesante y así ya nuestra pantalla de inicio es distinta y ahora vamos a irnos con los modos de concentración muy interesantes para definir un estado enfocarnos en lo que aquello que realmente necesitamos estar enfocados estamos trabajando pues que haya cosas que podamos eliminar del modo de concentración para que no nos moleste y si estamos en el ocio pues también que no nos moleste otro tipo de o que no nos perturbe nada nada más que lo que a nosotros realmente nos enfoque en lo que estamos necesitando antes de entrar en modo de concentración aquí tenemos también en este bloque sonidos y vibraciones pues bueno pues esto sencillamente es elegir el tipo de sonido y vibración que necesitamos para nuestro iPhone y en tiempo de uso realmente es mucho más extenso que simplemente enseñarlo pero también tenemos un curso aquí en Katwin School dedicado especialmente a tiempo de uso pero desde aquí podemos hacer infinidad de cosas entre ellas bloquear podemos limitar el uso de aplicaciones podemos decirle bueno pues que limite ciertas aplicaciones como vemos límites de comunicación que podamos restringir ciertas opciones para que no puedan llamar para que si podamos llamar en fin sobre todo va enfocado un poco también a que si hay menores en casa pues podamos limitar el uso de nuestro de nuestro iPhone y además también nos indica mediante gráficos pues la actividad que nosotros y en que estamos gastando todo nuestro tiempo como estamos viendo pues en ajustes cámara, fotos y así de esta manera pues sabríamos pues con estos datos en que estamos utilizando nuestro iPhone vamos para atrás y vamos ahora sí a modos de concentración los modos de concentración aquí los tenemos no tenemos ninguno activo ninguno configurado así que lo que tenemos que hacer es uno podemos verlos a través del centro de control como ya hemos visto que están aquí pulsamos encima y tenemos los modos de concentración que podemos editarlos desde aquí y también por supuesto desde este lado tenemos algunos ya digamos predefinidos pero nosotros podemos pulsar en más y crear nuevos estilos de modo de concentración mindfulness para estar tranquilitos que nada no moleste modo lectura por ejemplo vamos a elegir el de modo lectura personalizar modo de concentración y en cada modo de concentración bueno pues realmente simplemente tenemos que seguir los pasos si queremos que silencie notificaciones si queremos que active algunas aplicaciones es decir que algunas aplicaciones sí que puedan entrar y notificarnos que haya personas que solamente por ejemplo nuestros favoritos que sean las únicas personas que nos puedan llamar y todo eso lo podemos hacer desde aquí pues decirle qué personas queremos añadir a qué personas podemos permitirles el acceso digamos como llamada a las aplicaciones exactamente lo mismo que a las personas y aquí podemos personalizar las pantallas añadimos el horario añadimos los tipos de filtros para que nos ayuden a eliminar esas distracciones para cuando estamos con ese modo concentración activado y listo y ahí tendríamos que añadirlo si nosotros lo que hacemos es irnos a descanso pues lo mismo iríamos personalizando las distintas opciones del modo descanso y una vez hecho esto lo que vamos a hacer es irnos de nuevo a nuestra pantalla de bloqueo porque en la pantalla de bloqueo volvemos a pulsar esa pulsación prolongada para verlo y ya vemos que nos aparece concentración antes no nos aparecía porque no teníamos activo nada ahora tenemos este modo de concentración si pulsamos encima de esta pantalla lo que haremos es decirle qué modo de concentración queremos que asocie a este a este digamos wallpaper a este fondo de pantalla y a esta colección que tenemos editada de nuestro de nuestro iPhone pues le decimos el modo lectura quiere decirse que cada vez que nosotros activemos esta colección para nuestra pantalla de inicio y de bloqueo lo que va a hacer es entrar en modo lectura pero si yo pulso encima y me voy aquí estaríamos en el general no está activado no está activado ningún modo de concentración pero vamos a ponerle un modo de concentración vamos a tener que irnos a otro porque ese es el original vamos a irnos por ejemplo a este con flores le vamos a decir que añadir definir como pareja de fondos para que sea todo por igual nos vamos a concentración ahora sí y elegimos el tipo de concentración estamos en el trabajo y ya sabemos que el de las flores es para el trabajo y si hacemos la pulsación y cambiamos de pantalla sabemos que este es para modo lectura y así sucesivamente con todas las pantallas aquellas pantallas que queramos ir añadiendo tantas como deseemos tantas como necesitemos es decir que queremos una para el trabajo una para el ocio otra para entrenamiento otra para lectura y así sucesivamente con el resto de pantallas de bloqueo así son los widgets así son las pantallas de bloqueo y de inicio de nuestro iPhone y ya ves que personalizarlas es súper fácil ya ves que nuestro iPhone es muy fácil de configurar de personalizar de llevar a cabo unas ciertas tareas como las notificaciones el centro de control y todo aquello que podamos utilizar en nuestro día a día pero hay una cosa que no podemos pasar jamás por alto y es la seguridad y la privacidad y en eso Apple trabaja día a día para ofrecernos siempre en todas las actualizaciones la mejor garantía para que nuestro iPhone sea un bloque cerrado y que no pueda entrar nada más que lo que nosotros deseemos que entre y en ese sentido vamos a entrar ahora en ajustes vamos a irnos hasta privacidad y seguridad y desde aquí vemos una serie de opciones ¿verdad? bueno lo primero que vamos a hacer es localización aquí es donde le podemos permitir a una ubicación a una aplicación quiero decir nuestra ubicación o no por ejemplo si nosotros tenemos una aplicación que necesita como mapas sí o sí tener la ubicación para poder saber dónde estamos y saber dónde vamos pues no tendría sentido bloquear esa ubicación pero sí por ejemplo si tenemos notas de voz y a lo mejor no nos hace falta saber dónde ha sido grabada la nota de voz pues le decimos que nunca y así haríamos con todas las aplicaciones aquí las aplicaciones que nosotros consideremos que no necesitan localización pues las eliminamos también podemos dejarlo como está y automáticamente el sistema cuando instalamos una aplicación de terceros por primera vez descargadas de la App Store nos va a indicar si queremos o no bueno pues esa localización tenerla activada o no nosotros podemos o quitar la localización a todos los servicios nos recomendables nada más que aquellos que no queramos que sepan dónde dónde estamos y a dónde vamos y aquellos como mapas por ejemplo o aplicaciones que si realmente lo necesiten pues no no quitarles esa localización por ejemplo si se lo quitamos a fotos pues no sabremos dónde se hizo esa fotografía también podemos decirle porque esto nos lo preguntan el sistema cuando arrancamos por primera vez una aplicación si permitimos o no la localización de dónde estamos en ese momento si permitir siempre no permitir nunca o permitir solamente cuando se utilice la aplicación que en cuyo caso yo creo que es la más interesante y después entramos en los segmentos de las aplicaciones cualquiera de ellas que escoja tiene por consiguiente una acción que es que una aplicación esté utilizando ese sistema si yo por ejemplo escojo bluetooth evidentemente ahora no tengo aplicaciones instaladas más que las nativas con lo cual solamente lo está utilizando clips de aplicaciones pero si nosotros tenemos la aplicación de DJI para un drone si tenemos cualquier otra aplicación que necesite conectarse por bluetooth si nosotros le bloqueamos la salida o la entrada pues no vamos a poder utilizar ese accesorio así que aquí cada uno tiene que ir diciendo por ejemplo micrófono bueno pues exactamente lo mismo cámara nosotros queremos que la cámara solamente la utilicen pues nuestra aplicación de cámara y a lo mejor pues alguna aplicación de edición de vídeo para que pueda acceder y hacer fotos pero a lo mejor hay aplicaciones que no nos interesa que tengan acceso a nuestra cámara de fotos nosotros todo eso lo vamos haciendo desde estas opciones después en el siguiente segmento tenemos comprobación de seguridad en comprobación de seguridad bueno pues sería seguir unos sencillos pasos para comprobar si nuestro iPhone está cumpliendo con todas las normas vamos a decir de seguridad para que bueno pues esté fiable y resistente a todo aquello después en el siguiente segmento vemos análisis y mejoras publicidad de Apple bueno y aquí es lo mismo tenemos que ir eligiendo si nosotros deseamos o no que esa información esté compartida pues por ejemplo pues con análisis pues que enviemos nuestro comportamiento frente a las aplicaciones por ejemplo una aplicación ha entrado en error pues esa información que se le puede enviar al desarrollador o al propio Apple pues para que se pueda en una siguiente actualización mejorar el sistema informe de privacidad bueno pues aquí podemos activar este informe de privacidad y como nos indica la información del informe aparecerá aquí a medida que se usen las aplicaciones y aquí iremos viendo toda la información de nuestra privacidad conforme a las aplicaciones y por último seguridad modo de aislamiento aquí lo que hacemos es si activamos este modo de aislamiento vemos que nos indica que cuando entre en ese modo de aislamiento es decir lo que llamarían el lockdown pues lo que estaríamos viendo es que los servicios de Apple se bloquearán conexiones y dispositivos se bloquean también álbumes compartidos eliminarán las aplicaciones de fotografías FaceTime se bloquearán las llamadas de FaceTime en fin todo lo que nos pone en este modo de aislamiento o lockdown si nosotros pulsamos sobre este modo de aislamiento se reiniciará el sistema y en el momento en el que entre en ese modo en ese lockdown automáticamente ocurrirá todo lo que hemos visto en esta lista en definitiva cuando accedemos a seguridad y privacidad deberíamos tomarnos muy muy en serio todas estas opciones prestarle atención sobre todo a todas las descripciones porque en cada una de ellas vamos a ver cuáles son las cosas que necesitamos tampoco hay que entrar en pánico y decir no 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 yo no quiero que grave nada de nada mi iPhone claro si hacemos eso si bloqueamos todas las aplicaciones por sistema entonces no podremos utilizar esas aplicaciones por eso hay que tener en cuenta que una aplicación que no se dedica a la fotografía para qué queremos que haga fotos por ejemplo pues volviendo a la aplicación de DJI tiene sentido que haga uso del micrófono que haga uso de la cámara que haga un seguimiento de la localización todo eso tiene un sentido a lo mejor no tiene sentido que una aplicación que es un juego que no va a utilizar la cámara ni nada para simplemente vas a utilizar tu iPhone para jugar pues para qué quiere tener acceso a nuestra cámara pero todo también tenemos que valorarlo nosotros porque a lo mejor puede haber un juego que si lo haga así que siempre bueno pues con un poco de sentido común vamos a poder saber cómo reaccionar ante esa petición que nos haga una aplicación siempre cuando descargamos una aplicación de terceros siempre esa aplicación nos va a ir indicando nuestro iPhone nos va a ir diciendo si permitimos notificaciones si permitimos rastreos si permitimos bueno pues una serie de opciones que nos permite saber a nosotros qué quiere esa aplicación utilizar de nuestro sistema y por supuesto nuestro iPhone guarda muchísimas más aplicaciones muchas más opciones pero este curso sería de muchísimas horas por eso tenemos muchos cursos en Katwin School precisamente para que tú vayas viendo pues si te gusta la fotografía tenemos cursos para fotografía tenemos cursos para seguridad tenemos cursos para aplicaciones como por ejemplo atajos también para fitness también para nuestro Apple Watch para nuestro iPad es decir date una vuelta bien extensa por nuestra plataforma de Katwin School y ahí descubrirás todo lo que vas a encontrar en ella y sobre todo los primeros pasos que te van a venir muy bien sobre todo para pues eso dar esos primeros pasos con seguridad y espero que lo hayas hecho en este curso primeros pasos con iPhone soy Jotel García y ha sido un placer estar contigo estar contigo a contacto y no pero no 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 Gracias.